Música Nosotros comenzamos esta lucha en el año 2011, cuando pertenecíamos en aquel momento a un sindicato de trabajadores bolivarianos de la República de Venezuela. Desde allí comenzó la situación con los trabajadores que estábamos acá, alrededor de 180 trabajadores, los cuales fueron despidiendo poco a poco y en su momento logramos constituir el sindicato que vendría en defensa de la lucha de los trabajadores. Tuvimos que ir a un proceso de tribunales por tres años seguidos. En ese tiempo, tantas idas, tantas vueltas hacia Caracas, las instituciones, a introducir documentos por esta problemática que está sucediendo en Indorca. En el año 2015 se presentó una comisión del Ministerio del Trabajo y logramos reunirnos y formar una Junta Administradora Especial que nos daría la oportunidad y nos daría a nosotros legalmente la manera de administrar y conducir esta empresa. Hasta el momento aquí nos encontramos trabajando, luchando, sobreviviendo y buscando la manera de cómo podemos demostrar a través de la gestión directa y democrática de la caja trabajadora que los trabajadores sí estamos en derecho, sí estamos capacitados de poder llevar empresas como esta y cualquier otra empresa que se nos presente. Las demás empresas piensan que nosotros como obreros no podemos administrar una empresa, no la podemos dirigir. Y por eso es la dificultad de firmar contratos. El ser obrero, nosotros sabemos y aprendemos más que el propio administrador y nosotros sí podemos administrar y poner a producir una empresa, nosotros como obreros. No es fácil, pero tampoco difícil aprender y proponérselo es un avance. Lo que queremos hacer es mantener las empresas operativas, cueste lo que cueste, pero que solamente podemos pedir es que con trabajo que se nos asigne de cada una de las empresas, un trabajo por cada una de las empresas básicas y de PDVSA, me atrevo a decir que los trabajadores de Indorca serían los mejores asalariados de todo el país. ¡Gracias!